¡Auto 060 con Javier Cota! ¡Auto 060 con Javier Cota! Y entonces vamos a escuchar hablar la presentación que nos dio el vicepresidente del grupo Toyota y gerente general Bill Faye. Esto fue en el aeropuerto de Santa Mónica el jueves pasado por allá en la noche. Fuimos realmente solamente a eso, a California, volamos el jueves por la mañana. Estuvimos en la presentación jueves por la noche y de regreso acá en Miami para hacer este show en Auto 060. Así que bueno, vamos a hablar, perdón, vamos a escuchar directamente la presentación con Bill Faye. Como decía, vicepresidente y gerente general de la división de Toyota. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a filler o traer o bu buncha soonest stellio! ¡Y porcentaje! ¡Gracias! No, a lot of you guys think it's kind of asinine for me to be still wearing the fire suit from the victory at the Grand Prix. Let me first say this, it's only been seven weeks, so it's not like I've been wearing it for six months. And I took a champagne shower. I have to find a special dry cleaner to get all the champagne out of my fire suits. It's a big problem, though. Yeah, I love vintage racing, and I love the old cars, I love the heritage, and I love the Porsche Cayenne for letting me drive those beautiful cars during those Long Beach Grand Prixs. It's really one of the coolest and funnest experiences I've absolutely ever had in my life. My Toyota Corolla story goes, but not too far from here, many years ago, I borrowed my sister's Dodge Dart. That was a mistake, that was a mistake, to drive to Tijuana. That was another mistake, that's mistake number two, that's strike number two. Good news is, I blew it up somewhere around San Juan Capistrano, and we had to call for a backup car, because once you're going to Tijuana, you've got to get to Tijuana, otherwise it's bad cheese, we call it in the business. And the car that was brought out to us was, I believe, an 82 Toyota Corolla. We drove it all the way through Ensenada. Five guys stuck in that car, and it drove like a champ all the way. Slept on the beach. That's all I'm going to say, because it's a family night, but what a night. Well, Adam, it sure is good having you here tonight with us. We appreciate you being part of this big event. And Adam's going to hang around for a while, so if you get a chance, come up and say hello, and tell him your favorite story, too, while he's here. So, just to wrap up tonight, unless you want to say anything else. No, come on up, smell the soup, smell the champagne, take a picture, we'll do a little glad-handing, and I'll even pretend like I like you while we're taking a picture. It'll be awesome. And I just want to say we thank you all for coming. We appreciate you being part of the celebration for the 11th generation of the all-new for the old city. Hold on, real quick, there's a car guy. This car looks damn good. It really looks good. I mean, I didn't get a chance to see it out in the light. It looks really sharp when that thing came down from the ceiling. Now, when you buy yours, they're not all going to come from the ceiling. Some are going to lift up from the ground. But just looking at the front end, I really thought I was looking at a Lexus here for a second. It really looks like a nice car. I hope you're not charging a penny under $30,000 for this bad boy, because you're leaving money on the table at the hour bill. Other than that, that's all I got to say. You know, suicide would like that price. Sure. So, but Adam, thanks for joining us. Thanks, everybody. We'd like to thank, of course, Bruno. We'd like to thank our chef, Richard Glaze. Of course, Adam Corolla. And we'd like to thank all of you. So, let's go places together with this new Corolla. Thanks, everybody. Come on up and take a look. Thanks, everybody. We'll be here for a little bit of detail. What is this auto? What is it? What is this new innovation? What is this? What is this design? And some statistics very interesting that it has. Toyota, not only in the world's sales store. Of the world's more than 40 million dollars Toyota Corolla, which have been sold all over the world since it launched the market, but also in the importance of its value for the Hispanic market here in the United States. So, we'll hear you on our interview with Matt Durand. vocero en español de la Toyota para Estados Unidos sobre los nuevos detalles del Toyota Corolla 2014. Aquí con Motulán de Toyota, qué espectacular presentación del Toyota Corolla, realmente lo más espectacular que he visto, real, francamente. Sí, sí, acabamos de estrenar este nuevo vehículo usando los talentos de un grupo de argentinos, de fuerza bruta se llaman, claro, estamos muy orgullosos de nuevo a 2014 Corolla, que llegará a los concesionarios en septiembre. Ya, el auto más vendido en la historia de la industria automotriz, ¿no? Sí, amor, pues, sí, creo que había hasta 40 millones de unidades por todo el mundo desde 1966. Sí, sí, son muchos. ¿Cuál es la generación? ¿La séptima generación? No, generación 11. ¿11 generaciones? ¡Wow! Increíble, y realmente un auto espectacular, como decían en la presentación, un diseño muy... Mucho más audaz, mucho más latinante. Mucho más audaz, pero también más elegante, parece casi un auto de truco, ¿no? El interior tiene, pues, muchos detalles, muchas cosas bonitas, mejores materiales, mucho más, mucho más elegante, sí. Claro. Pues, seguramente va a ser mucho éxito este auto. ¿Alguna novedad de las cuestiones técnicas del motor? ¿Alguna? Pues, tenemos una nueva transmisión, Continuously Variable Transmission, que lo llamamos CBTIS. Es una nueva tecnología, la primera vez que este tipo de transmisión llega a Toyota Norteamérica. Y claro, creo que hay otras formas de transmisión, pero creemos nosotros que esto va a funcionar muy bueno para nuestros consumidores norteamericanos. Ya, estaba leyendo estadísticas muy interesantes, el Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos entre los hispanos en Estados Unidos. Sí, este coche es muy popular en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica y aquí con la población hispana. Sí, esperamos que con esta nueva generación va a seguir teniendo, disfrutando ese mismo éxito. Bueno, y aquí estamos viendo el auto que han presentado. A ver si puedo decir esto a una vez. Lo he escuchado una vez, me pareció simpático. El Corolla Colorado de Carolla. Sí, muy felicitamente eso. Aquí tenemos a Adam Corolla, el personalidad de radio, mediante conocido aquí, con ese tipo de promoción. Y estamos encantados que él está aquí también. Bueno, muchas gracias, Mo, y felicidades por el auto y por la presentación. De verdad, espectacular aquí en Santa Bárbara. No, de nada. No, en Santa Mónica, perdón. Un santa y una mujer aquí en California. Gracias. De nada. Chao. Fue espectacular la presentación del Toyota Corolla. Y cuando regresemos en el segundo segmento aquí en Auto 060 esta semana, vamos a hablar de otro evento también muy increíble, muy bueno, que fue Topless in Miami 2013. Y no es lo que se imaginan, estamos hablando de la competencia sobre los mejores convertibles del 2013. Esto es Auto 060, yo soy Javier Mota. Paso 030, yo soy Javier Mota. Haeguitos referentes al colección. Y ahora mismo Schluss. Y hagaüice que el auto yorde. O sea, como esta función, ejemplo. ¡Aaah east拉tera, muy bueno, que fue ahí! Exacto.